Temes que yo diga un día en cualquier esquina Que tú fuiste mía en una aventura donde no hubo amor Temes que se entere el mundo de que en tu pasado soy lo más profundo Y aunque tú lo niegues, qué miedo te doy Rindo con silencio mi homenaje triste Al ayer de besos, qué pasó y no existe Nunca diré nada, prosigue tranquila con tu nuevo amor Sientes un miedo terrible Más leí en tu cara Que lo más que teme tu vida vacía Es que diga un día Que yo te olvidé Rindo con silencio mi homenaje triste Al ayer de besos, qué pasó y no existe Nunca diré nada, prosigue tranquila con tu nuevo amor Sientes un miedo terrible Más leí en tu cara Que lo más que teme tu vida vacía Es que diga un día Que yo te olvidé 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 Gracias.